Directo pa' colina Al ucho máger metiendo adrenalina Arriba de la nave porque soy la más fina Me paso a buscar a la esquina que tú digas No son mariposas pero aprietan tu barriga No somos amarillos porque vamos pa' la cima Lo merecemos todo y que el barbita nos bendiga Y si te falta conexión a mí me sobran gigas Me sobran gigas porque soy de colina Tenemos mentolatum para toda la vecina Porque soy de colina Tenemos mentolatum para toda la vecina Pero aquí no se fía Tenemos mentolatum para toda la vecina Pero te cambio amarilla Tenemos mentolatum para toda la vecina Llegando desde Rusia pa' colina Buscándome entolato para toda la vecina Yo soy la más semina Volando por el mundo pa' traerte la más fina Pura adrenalina Ya sabes que este ritmo te motiva Somos los más ricos como droga adictiva Andamos atrevidas, bien divertidas Tenemos mentolatum pero aquí no se fía Directo pa' colina Nos vamos con mi amiga Arriba de la nave Nos vamos con mi amiga Directo pa' colina Tenemos mentolatum pero aquí no se fía Arriba de la nave Tirando las señales Tenemos todas las manos y los dedos palpillando Paseando lo bacano Es como siempre andamos Somos mortales como dioses de Alimpo Y yo lleguemos Directo pa' colina Alenchumager metiendo adrenalina Arriba de la nave porque soy la más fina Te paso a buscar a la esquina que tú digas No son mariposas pero aprietan tu barriga Tenemos mentolatum con ceriza Asesina, te juro que no es cocaína Dinero en el bolsillo, siempre llevo al efectivo Voy pa' río, esa es mi piscina Porque soy de colina Tenemos mentolatum para toda la vecina Porque soy de colina Tenemos mentolatum para toda la vecina Pero aquí no se fía Tenemos mentolatum para toda la vecina Pero te cambio amarilla Tenemos mentolatum para toda la vecina Soy de colinat Soy de colinat Soy de colinat Soy de colinat Soy de colinatum, soy de colinatum Soy de colinatum Soy del canal Si quieres pedir ! ?